Hola, buenas noches. Bueno, voy a hacer varias salidas en vivo para responder determinadas preguntas que me han hecho. No van a ser muy extensas las salidas en vivo. Coronavirus. El coronavirus y toda esta pandemia mundial bloquea en muchos casos procesos de sanación, procesos para recuperar a la pareja, procesos evolutivos interiores. ¿Por qué? Porque está muy activo el temor, el miedo. Después de todo este asunto de la pandemia, como os vine explicando hace unos días, muchas parejas se van a separar definitivamente porque todos los conflictos subyacentes que estaban antes de la pandemia ahora aparecieron. Durante esta reclusión, durante este encierro. Hola, Alejo, ¿cómo te va? Durante este encierro, entonces ninguno de los dos se elige más como pareja. Y otras parejas se van a reencontrar. Ah, estás en Madariaga, mira vos, Cecilia. Espero que esté todo bien por ahí. Yo estoy en Buenos Aires en este momento. Entonces el coronavirus va a producir, como en China, ola de divorcios y también ola de reconexiones en el amor de dos personas que quizás por la rutina estaban desencontradas. Dos personas que forman una pareja desencontradas completamente con la rutina, ahora tienen tiempo para convivir y se van a redescubrir. Pero sí, y era lo que yo iba a contestar, el coronavirus tiende a bloquear procesos mágicos, alquímicos en general o a retrasar los resultados. Y además la gente a veces se muestra confusa. Por ejemplo, es muy común que en todos estos días las personas me digan, Rodrigo, pero mi ex no se decide, no me dice nada, no me dice ni si, no me dice no, no dice nada. Está en una incertidumbre total. Bueno, también esto tiene que ver un poco con el coronavirus. Eso genera más influencia de lo que uno se cree. Ninguna persona que viva en este mundo hoy puede decir que no está influenciada por el coronavirus. Bueno, lo siguiente. ¿Por qué mi ex quiere que sigamos en contacto y seamos amigos? Bueno, hay mucha forma de explicar el por qué. Es evidente que la persona no se desconectó completamente de ti. Todavía hay una conexión. Todavía la persona siente algo y a veces cuando nos ocurre eso no queremos desconectarnos completamente de alguien. Por eso si terminamos una relación a veces equivocadamente, digo equivocadamente y lo voy a explicar por qué, pretendemos ser amigos de un ex o de una ex inmediatamente luego de separarnos y eso es imposible. Es muy difícil. Yo en mi experiencia lo he visto pocas veces contada con los dedos de una mano. En la mayoría de los casos fracasa. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar de amar en un día, en una semana, en un mes a una persona que era tu vida y de pronto tomarla como un amigo, como una amiga que de pronto tú vas a descubrir que en las redes sociales quizás está conociendo otra persona, otro hombre, otra mujer. Eso te va a despertar celos. Eso no va a facilitar el proceso de sanación. Pero bueno, no me quiero desviar. O sea, siguen los ex en contacto porque todavía no han hecho el proceso de duelo, de sanación, todavía hay un pensamiento, hay sentimientos, lo cual no significa un amor comprometido porque este es el problema que a veces tiene la gente. Dice, me llama mi ex, cuando me pongo bien aparece mi ex. Bueno, no cerró capítulo contigo, pero no significa que tenga un amor profundo. Quizás es simplemente ego, quizás es simplemente machismo que lo lleva a chequear, a buscarte a ver si tú lo eliges a él. Si tú todavía le dices sí al sexo porque no sabe estar solo, porque no encontró otra compañera, porque no encontró otro compañero. Hay mucho ego en muchas de las decisiones que tomamos las personas. Las personas creemos que todo lo que decidimos es producto de nuestra conciencia, de que lo elaboramos, de que lo tenemos todo claro y que entendemos todos los motivos. Pero en realidad la mayoría, ahora me preguntas Alejo, pero en realidad la mayoría de las decisiones y de las cosas que hacemos todos los días parten de nuestras emociones, son completamente decisiones subjetivas. Entonces, cuando te busca tu ex, en realidad ni siquiera él sabe con profundidad por qué te está buscando. Simplemente en la mayoría de los casos es impulso. Es impulso porque no ha sanado, porque no ha cerrado. Podría ser que la persona está enamorada. Podría ser que la persona no le fue bien con otra mujer y sin embargo te gusta. Podría ser que solo busca sexo. O podría ser que ni siquiera sabe para qué te busca y todavía necesita determinarlo o aclararlo. Pero tú del otro lado dices, me buscó, volvió, me ama, entonces vamos a ser felices. Y ahí empiezan los problemas. Si la persona entendiera estas cosas que yo expliqué hasta acá, de esto último, nos dejan a los brujos, tarotistas, videntes, sanadores, nos quitan el 50% del trabajo. Pues el 50% de nuestro trabajo tiene que ver con esto, con la sanación. Con intentar hacerle entender a la gente por qué te busca un ex. O por qué tú de manera errónea crees que si te busca es por amor. O si te busca por amor, a ver cómo trabajar la relación para que las cosas fluyan. Bueno, te agradezco, Carras. A ver, Alejo, ¿qué me querías preguntar? Yo no contesto por el Messenger, aprovecho para decir, no contesto por el Messenger de Instagram, ni de Facebook, ni de Skype. Simplemente contesto por WhatsApp. Mi WhatsApp está en mi canal, donde está la información del Instagram, o si no, en mi canal de YouTube está mi WhatsApp. Lo que le pido que me agreguen, me hablen por ahí. Porque si no, me sucede que me habla la misma persona por tres, cuatro lugares distintos. Entonces, solamente yo contesto por WhatsApp, nada más. Es una cuestión de organización, no es para joderle la vida a la gente o complicarle las cosas. Simplemente por WhatsApp contesto. Recién encuentro que cuatro personas me enviaron por acá un mensaje por el Messenger. Yo lo explico todos los días. Búsquenme por WhatsApp. Bueno, les agradezco las palabras. Bueno, mientras Alejo, no sé si te fuiste. Bueno, si me querías hacer la pregunta, o alguien me quiere hacer una pregunta, me la puede hacer, no hay problema. Le contesto, ya que iba a entrar hoy una mujer de California para ver este video, o esta respuesta que le pongo acá. Rodrigo, desde octubre del año pasado hasta acá, estoy intentando porque esa mujer vuelva a mi vida. Es una historia de amor entre dos mujeres, ok. ¿Y cuáles son las señales? Antes de hablar de hacer esto, o hacer lo otro, o seguir tal, o cuál estrategia. Antes que todo, hay que analizar la situación. ¿Cuáles son las señales que vos sentís que todavía están vivas y que te hacen tener fe de que la persona va a volver a tu lado? Antes de tú decir cuánto cobra, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o me voy al brujo, o me voy al yamán. Antes de cualquier cosa, o sigo, no sé, un coach que ayude a recuperar la pareja. ¿Se puede recuperar la pareja? ¿Cuáles son las señales que usted ve? No, ninguna, Rodrigo, en realidad. Simplemente la fe. Bueno, pero no basta. O sea, la fe se tiene que apoyar en la realidad. En el caso tuyo, amiga, no vamos a decir el nombre, hubo toda clase de situaciones de violencia entre tú y esta mujer. Esta mujer te dijo, no, se terminó, no te amo más, no quiero estar contigo, me quedo con mis hijos, me separo de mi marido. Yo pregunto, ¿y por qué a veces no entendemos el mensaje? Claro que no es no. ¿Por qué a veces queremos torcer la realidad y hacerla ver como nosotros queremos? Si eso es lo que no nos va a ayudar. Algunos dirán, pero la magia, Rodrigo, lo que hace usted sirve para transformar la realidad. Sí, pero ¿qué magia hace? ¿La magia del ego o la magia de la alquimia o de la transformación o de la magia blanca, en todo caso? Porque eso es un punto clave. Si una persona te dice, no te amo, mi camino está por acá, no está contigo, no quiero saber nada de ti, pasan seis meses, no te dio ninguna señal la persona. Y tú dices, pero yo, no sé, siento, tengo como una fe, siento que la persona va a volver, que me ama, que no puede ser que esté pasando esto. Y entonces, ¿qué me pasa? Te pasa que hay negación. La primera etapa para emprender un proceso de sanación y sacarse a alguien de la mente, del sistema energético, emocional, de la vida de uno, el primer punto es aceptar las cosas como son. Si no se aceptan las cosas como son, no hay sanación posible. O sea, es como el que quiere sacar de la mente un ex y a cada rato está preguntando en el tarot si el ex vuelve. A ustedes les puede dar gracias, pero eso a mí me pasa. Yo le digo, escúcheme, si usted quiere, no lo digo por esta mujer, lo digo por otra, si usted quiere sanar, sacar de su mente a esta persona, digamos, no debería preguntar más por este ex. Y eso es una cosa que sucede y es muy común, porque tú quieres salir de esa energía, de esa situación, y sin embargo con la mente la atraes todo el tiempo preguntando en las cartas. Entonces las cartas dicen, él te ama y va a volver, entonces tú, ¿qué vas a sanar? No vas a sanar, te vas a bloquear otra vez, a esperar. O te dicen las cartas, este hombre conoció a otra mujer, se va a casar y la va a embarazar, tú te vuelves loca y sufre. Entonces, el proceso de sanación tiene que pasar por la primera etapa que es aceptar la realidad. Entonces hay una negación que impide ver las cosas como son, que esta mujer no te ama más. Entonces, cuando en otro orden de la vida nosotros negamos la realidad como primera etapa a la sanación, es un caso, esto es algo que nos pasa a todos. Yo creo que a todos se nos ha muerto en algún punto de la vida una persona de nuestra familia, de nuestra amistad, abuelo, abuela, padre, madre. En el primer momento cuando nos enteramos que la persona murió, negamos la realidad, decimos, no, no puede ser, pero si yo hablé con esta persona por teléfono, con mi abuela, con mi tío, hablé ayer, no puede ser que haya muerto. Eso es la negación. Hay personas que permanecen en ese estado dos, tres días hasta que se despabilan, se iluminan y dicen, sí, murió. Nunca más voy a conectar en este plano con esa persona, murió, ya no está más. Y ahí empieza el dolor, el proceso de duelo. Esto es lo mismo con la pareja. La primera reacción es, no puede ser, esta persona me ama. Ok, ¿qué señal tenés vos en los últimos seis meses que te dice que esta persona me ama? Si se han hecho toda clase de cosas violentas. La persona te dijo, se terminó, no te amo más, sigo mi camino y tampoco vuelvo con mi esposo, quiero otra vida. O sea, ¿qué más te tiene que decir la persona para que lo entienda? Es que el problema no es la persona, el problema eres tú. Y ¿saben por qué digo esto? Porque yo de esto estoy seguro que el 50% de las personas que buscan los retornos de pareja o que ven mis videos están en esta situación. O sea, a un 50% no les va a volver más la pareja porque la relación terminó y no están pudiendo traspasar esta primera etapa. Iba a dedicarle un video especial a una persona que me dijo, Rodrigo, desde que me mataron una gallina y me la tiraron en la puerta, me sacaron el marido. Hay mucha ignorancia también. O sea, si tú vivías una relación de amor, una relación profunda, una persona podrá hacer un ritual y podrá matar una gallina y tirarte en la puerta de la casa. Y frente a eso, por supuesto que cualquiera se preocuparía, ¿no? Cualquiera diría, bueno, me han hecho magia o supongamos que tú no creas en nada y tú dices, bueno, hay una persona que es una psicópata o un psicópata que nos desea lo peor. Entonces, si hay amor y las cosas fluyen con tu pareja, los dos se unen frente a la magia negra o a una persona psicópata que les quiere hacer la vida imposible. Ahora, si simplemente tiran una gallina muerta y tú se supone que llevas una relación de amor perfecta, maravillosa, y lo primero que pasa es que ustedes se separan y tú dices, la brujería, yo digo, para que simplemente con una gallina te separen, es porque justamente ustedes no están funcionando bien como pareja y eso es el primer punto que hay que ver. Si no, la gente después repite como el oro, me separaron con una brujería, mataron una gallina, le sacaron la cabeza, me la tiraron en la puerta de mi casa. ¿Y usted cómo era su relación de pareja? No, era fantástica, Rodrigo. Teníamos diálogo, amor, todo fantástico. Entonces, si era así, ¿cómo es posible que alguien te separe con una gallina? Es que, a ver, puedo responder preguntas generales, pero no específicas, si no hago tarot del tipo, tal persona de Sagitario va a volver a mi vida, o me voy a mudar o no, ese tipo de tarot yo o de trabajo no hago. Ahí tienen que buscar un tarotista. Entonces, bueno, específicamente, de paso, bueno, le contesto, a veces las personas nos enfocamos en algo malo puntual que nos pasó, ¿no? Sé que suena ridículo. Me tiraron una gallina muerta en la puerta de la casa, me separaron. Eso es no ver la realidad. Eso es la negación absoluta, es la ignorancia. Es no ver que algo como eso, sea magia, no sea magia, sea un artilugio psicológico para meterte en miedo. La cuestión es que eso separó a dos personas que supuestamente se amaban y tenían un buen diálogo y conexión energética. Entonces, si eso te separó es porque en realidad había una crisis más profunda en la pareja. De esto, ¿cuánto pasó? Porque acá viene la clave. Dos años. ¿Y qué es lo que está haciendo la mujer después de dos años? Culpando a la gallina. Sé que suena un poco ridículo, pero, y no lo estoy contando para ridiculizar a nadie, sino para explicar a veces cómo encontramos explicaciones que no son las explicaciones reales de por qué nos sucede lo que nos sucede. ¿Qué pasó? El marido se fue con la amante, la que supuestamente mató la gallina, la embarazó, se casó, es feliz, y la mujer dice, no, no es feliz, Rodrigo, no puede ser que sea feliz, no puede ser que no va a volver, pasaron dos años. Bueno, hay mucha negación de la realidad, que es el primer paso a la sanación. Entiendo que las personas cuando ven un canal como el mío dicen, usted parece un psicólogo, no puede ser que usted esté hablando de todo esto, usted tiene que hablar de a todas las personas lo mismo, decirle que les va a recuperar el amor. Eso no es cierto. El trabajo que hago yo es mucho más profundo que hacer estupideces como amarres o hacer un trabajo de ese tipo, o de esa calaña o de esa vibración. Es ayudar a sanar. Y a veces lo que la persona pide no es lo más conveniente. A veces la persona pide, quiero que vuelva mi esposa. Y lo peor que te podría pasar es que vuelva tu esposa o tu esposo porque ustedes van a volver a vivir una relación tóxica y enfermiza, porque ninguno de los dos cambia. Entonces, en mi forma de hacer el trabajo, yo no puedo seguir el cuento y decirle, sí, tenemos que lograr o yo tengo que facilitar el proceso para que usted siga teniendo una relación tóxica con esta persona. Al revés, más bien, yo tengo que ir por el lado y decir, lo que usted necesita, de acuerdo a mi humilde criterio, es sanarse, es limpiarse, es sacar de su sistema a esta persona. Empezar a trabajar con usted. ¿Qué le pasa a usted que elige una persona así? ¿Qué le pasa a usted que está eligiendo una persona, no sé, ejemplos de todos los días? Que le pega, que la maltrata, que la desvaloriza, hombre machista, que no la escucha, que no le importa lo que le pasa, que no le importa lo que siente. ¿Por qué está trayendo un hombre así? ¿Por qué usted cree que el amor es eso? Porque lo siento, Rodrigo, y usted no me ayuda. Lo que usted me dice no sirve para nada. Porque usted habla mucho, entonces yo me voy a los canales donde veo que hacen los videos, hacen la magia ritual. Y bueno, cada persona que hace este trabajo conecta con determinado público por cuestiones de vibración, de resonancia, y es así. Entonces, mi sugerencia, cada uno en su problema, intente ver las cosas como son. Si el tarot dice algo, que ese algo que te dice la carta tenga alguna concordancia con la realidad. Si vos sentís amor, si vos sentís una esperanza de que tal persona va a volver, chequealo, analizá un poco si realmente tuviste una bonita relación, si de verdad la otra persona te corresponde, si te corresponde y hay señales, bueno, le das para adelante, está muy bien, y yo estoy de acuerdo, y estoy a favor de que la persona luna. Si hay esperanza y si hay algo, digamos, sustancial y positivo. Pero si vos chequeas en muchos casos, en el 50% de los casos, no hay nada de esto. En mi experiencia, después de dos años, nadie vuelve a tu vida con la conciencia del amor y con las ganas de hacer las cosas bien y dura en tu vida. Una cosa es que alguien, después de dos años, un ex vuelva, los dos confundan un poco las cosas, tengan sexo, pasen muy bueno, un buen fin de semana, un par de semanas, y después se diluye todo. Eso puede ser, pero después de dos años, volver y quedarse en la relación y perdurar e ir prosperando como pareja a lo largo del tiempo, la última vez que lo escuché o lo vi, la verdad que no me acuerdo. Es probable que sea unos años atrás. Más bien, cuando después de uno, dos, tres años, regresan los ex. No duran nada las relaciones. Entonces yo, cuando las personas, pasó un año, pasó dos años, y me dicen, quiero que usted me facilite el proceso para que regrese un ex, ¿qué me recomienda? A ver, ¿cómo es que trabaja usted? Explíqueme estos conceptos de la magia mental, explíqueme esto o lo otro. Yo le doy vuelta a la pregunta, ¿por qué usted cree que la persona en este año cambió, es otra, y va a volver, y tiene la conciencia de volver con amor, y va a hacer las cosas bien? ¿Y por qué lo siento? Y pero no alcanza con sentirlo, porque para sentirlo y que eso se corresponda con la realidad, tenemos que tener una armonía mental que en general las personas que están con ansiedad y desesperación porque no tienen un amor, no lo tienen. No lo tienen. Pero consulté a tres tarotistas y ¿qué se creen que les van a decir los tarotistas de YouTube? ¿Qué se creen que les van a decir ahora a los tarotistas de YouTube? Les van a decir todo que sí. Los brujos, agarra a diez brujos de YouTube y le dice tuve pesadillas hoy y me siento cansada desde hace una semana. Nueve de diez brujos le van a decir tiene magia negra, o tiene el entierro en panteón, o tiene vudú, o esto, lo otro, porque hay un abuso de ese tipo de diagnóstico, porque muchos de estos brujos, o casi todos, no entendieron que la mente, las emociones, los estados de la mente, la ley de atracción, etcétera, etcétera, mueven energías y nos desarmonizan. Y a esa desarmonización el brujo le dice tiene un mal, tiene el espíritu y le pegaron el muerto. Y es nuestra propia mente, nuestro mundo emocional el que produce esos efectos. Pero como la gran mayoría no sabe o no tiene interés en saber, va por el lado de que es el vudú, es un loa del vudú, es una orilla de la santería cubana, es una entidad, es esto, es la palería y todas las religiones, especialmente centroamericanas, que trabajan mucho con la magia. Bueno, se me hizo un poco larga era una sola pregunta que iba a contestar. Me separé hace seis meses, hubo un malentendido por una llamada y jamás me ha perdonado. Bueno, eso tiene que ver con lo que yo expliqué antes. El problema nunca puede ser un solo llamado, o sea, tiene que haber un cúmulo de cosas y la gota que rebalsó el vaso puede ser esto que vos explicas. Hace cinco horas hablé con un hombre que estaba en Estados Unidos, me dijo lo siguiente, a ver si esto te sirve, Santiago. Traje a mi novia a Estados Unidos, los cuatro meses vivimos juntos, hasta dos meses atrás, me dijo, así tal cual. Los cuatro meses ella me adoraba, me quería, todo fantástico, maravilloso, hasta que una noche fuimos a un club a bailar y ella bailó con otro hombre, se le ocurrió ir a bailar con otro hombre, miren qué pecado mortal, bueno, él bailaba con otra mujer y ella dijo, bueno, yo voy a bailar con otro hombre, pero bueno, ella cometió un pecado mortal, fue a bailar con otro hombre. Entonces, ¿qué pasó a este hombre? Se lo reprochó, hombre machista, que cree que él puede hacer lo que quiera, pero si a la mujer se le ocurre bailar con otro hombre, ahí es una pecadora que hay que mandarla al infierno. Y simplemente hizo esto, la mujer, bueno, le hizo un problema. A partir de ese momento se terminó la relación, la mujer le dijo, me vuelvo para mi casa, se acabó, me voy de Estados Unidos. Rodrigo, pero ella se enojó por eso, ella se enojó porque yo le dije que bailaba con otro hombre. entonces el problema está en que este tipo de personas cree que cuatro meses antes de esto o esos cuatro meses hasta llegar al problema del baile todo era perfecto, todo era maravilloso, mágico, estaba completamente enamorada de esta mujer y todo era fantástico. En la mente de él es así. En la mente de la mujer había varias dudas y eso del baile la decidió por decir este hombre, no sé qué palabra decir, este hombre es un imbécil, es un imbécil. Si toda la vida vamos a estar así, me hizo ya cinco o seis, ya me lo aguanté, me doy cuenta que no es para mí. El hombre dice no, porque si yo no le hubiera dicho eso, Rodrigo, si yo no le hubiera dicho eso, seguro que ella seguiría conmigo, nos casaríamos, pero si yo le ofrecí el anillo, casarme, darle la ciudadanía a esto, lo otro, hay mucho autoengaño. Si tú te crees que todo era perfecto y que la persona te dejó o por un llamado o porque bailó con otro hombre, es porque eso que vos decís que era perfecto, en realidad, esa es tu visión de las cosas. Y esto es interesante las veces que yo pude confrontar a las dos personas en mi trabajo. El que decía que había vivido seis meses, por ejemplo, es maravilloso, fantástico, de conexión, de amor, y la otra persona que decía, no, no, yo no viví eso, sí, viví un montón de cosas lindas, pero este hombre es inaguantable, hace esto, hace lo otro, es machista, y el hombre con la boca abierta escuchando. No, no puede ser. Sí, claro que puede ser. A veces damos por hecho que lo que nosotros sentimos y pensamos es la misma realidad que la otra persona y de verdad lo que nos pasa es que no conocemos a la otra persona, no estamos comprendiéndola y no estamos entendiendo las señales. Entonces decimos, ella bailó con otro hombre, yo se lo reproché porque soy machista y ella es una pecadora por hacer eso, entonces no se quiere casar, ya no me ama más, no puede ser que no me ame más. Y bueno, así es este trabajo. A ver. Hola Lupe, ¿cómo te va? Gracias por todos los me gusta que me pones. La verdad que te agradezco Lupe siempre. Bueno, pero de manera privada búsquenme por WhatsApp. Yo por WhatsApp voy a contestar pero lo que les pido de manera privada no me hagan así preguntas muy puntuales por acá porque yo no las contesto por acá porque no corresponde que me den nombre, fecha de nacimiento. Además no puedo ver la foto y necesito conocer un poco la situación para decir algo. Saludo Catalina, Lupe, Mercurí, ah, Mercurí es sería hechicera. Saludo fábrica. Bueno, escribime por WhatsApp Alejo. Bueno, buena noche, un poco más tarde vuelvo a salir por acá. Gracias. 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 Gracias.